Hola amigos, hoy vamos a preparar unas deliciosas tortillas de avena, estas tortillas son ideales para cuidar la salud y son muy altas en nutrientes y lo más importante es que son sumamente fáciles de hacer y para comenzar con esta increíble receta vamos a utilizar una taza de avena, esta avena que estoy utilizando es avena entera común y lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar en una licuadora porque lo que vamos a hacer es harina de avena, al menos hay que licuarlo durante un minuto y medio para después pasarlo a tamizar y para esto vamos a utilizar un colador y con muchísima paciencia vamos a tamizar toda nuestra harina, aproximadamente sale lo mismo una taza de avena entera sale como una taza de avena en polvo ya pulverizada y cernida y este mismo procedimiento lo vamos a repetir varias veces, con lo que nos queda lo vamos a ir licuando y licuando hasta que se pulverice totalmente y al final así nos queda, ahora vamos a pasar directamente a la estufa y en la estufa vamos a agregar una taza de agua en una cacerola junto con una media cucharadita de sal, lo pondremos a fuego medio y lo comenzaremos a disolver muy bien y cuando comience a hervir nuestra agua bajaremos el fuego y agregaremos directamente toda nuestra avena y comenzaremos a revolverlo hasta que se forme una tipo de masa y aún así lo seguiremos moviendo por unos segundos y si a ti también te están gustando estas recetas saludables no dudes en compartirla eso me ayuda muchísimo en verdad y me ayuda a poder seguir subiendo este tipo de contenido para ustedes y como siempre cualquier duda que tengas no dudes en dejármela en los comentarios con muchísimo gusto te la responderé y así es como debe de quedar y ahora aún así sigue un poco caliente dejaremos que se enfríe un poquito pero no mucho solo lo que soporte nuestra mano porque hay que amasarlo durante unos dos minutos para que nuestras tortillas queden bien suavecitas después formaremos un cilindro más o menos como este y después con ayuda de una espátula lo vamos a comenzar a cortar más o menos en partes iguales primero comenzando por la mitad y cada mitad por la mitad y después con ayuda de nuestras manos vamos a formar unas bolitas y antes de que se me olvide hoy voy a mandar unos saludos especiales para Akire Cárdenas y José Guadalupe Rochin de Sonora México muchísimas gracias por todo su apoyo y si a ti te gustaría que te mandara un saludo especial en nuestro próximo vídeo no dudes en dejarme los comentarios de qué ciudad nos miras y así es como nos deben de quedar amigos y ahora vamos a utilizar una bolsa de plástico y la debemos de cortar por un lado para que podamos utilizarla como una forma de molde y podamos aplastar muy bien nuestras tortillas ahora que si tú tienes una prensa para tortillas la puedes utilizar pero si no la vamos a hacer ahorita con un rodillo y así nos debe de quedar bien delgadita amigos y ahora directamente lo vamos a pasar a un sartén de teflón a un comal donde ustedes hagan las tortillas dejaremos que caliente y pondremos cada una de nuestras tortillas y solamente estarlas cuidando más o menos cuando ustedes vean que alrededor ya se está poniendo seco debemos de voltearlos y después vamos a volverlas a voltear para que se comiencen a inflar y así te van a salir unas perfectas tortillas y que aparte son sumamente saludables y muy ricas la verdad así que si quieres cuidar tu salud te invito a que prepares estas deliciosas recetas también son ideales para las personas con diabetes también son muy buenas para cuidar nuestra salud y son ideales para las personas diabéticas ahora sí se podría decir que esta tortilla no engorda amigos y si te gustó esta receta no dudes en seguirnos tanto en youtube como en facebook snacks en minutos y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas y muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del vídeo mi nombre es edgar y nos vemos hasta el próximo amigos